Los socialistas queremos empezar diciendo que los presupuestos del 2008 son unos presupuestos de un gobierno malo e irresponsable. Y es que un presupuesto en el que aumenta, en un presupuesto que asciende a 89.500.000 euros y que representa una subida del 18% con respecto al presupuesto anterior, se necesita ser un gobierno malo para permitir que el gasto de personal se dispare un 32%. Malo es un gobierno que como primera medida, en estos momentos que existe, no podemos eludir una cierta incertidumbre económica, la primera medida que adopta es la de subir impuestos como ustedes ya saben. Como ejemplo, el IBI, la contribución urbana que ha subido a partir del 1 de enero un 18%. Y también las tasas dentro del disparate que rodea al servicio de limpieza y basura. Y ustedes, como mucha gente se preguntarán, ¿cómo es posible que si se recauda más, si el vecino va a tener que pagar más, las inversiones que se tengan que realizar van a ser menores, disminuyen? Pues es que este es un gobierno tan malo que una de las prioridades de coalición canaria con este presupuesto del 2008 ha sido aumentar un 40%, repito, aumentar un 40% en el sueldo de los cargos políticos. Me refiero al gobierno y a su séquito de acompañantes. El gobierno de coalición canaria, aparte de malo, ya digo, aparte de malo, es un gobierno irresponsable. Tan irresponsable como después de tantos engaños que hemos estado sufriendo con el PGO, el Plan General de la Ordenación, hasta se les olvidó incluir dentro del presupuesto que aprobará el gobierno mañana una partida presupuestaria para gestión y desarrollo del plan general. También dentro de la línea populista, que es la especialidad de coalición canaria, decir que mientras en festejos y en actos populares la partida sube un 340%, repito, en festejos y actos populares la partida sube un 340%, las becas de enseñanza, la subida se reduce a un raquítico 0,3%. Repito, 0,3%. Es decir, que en términos globales, mientras para fiestas y tenderetes la partida de este documento presupuestario refleja una cantidad de 1.330.900 euros, repito, 1.333.900 euros. Para becas el presupuesto refleja 179.500 euros. Y quiero terminar esta primera intervención diciendo que dentro de la línea de actitud que muestra el gobierno con la oposición, decirle que para el debate y para aprobación inicial de dicho presupuesto en la Comisión Informativa de Hacienda, pues fuimos convocados durante un fin de semana para un debate del martes a las 9 de la mañana. Y por primera vez, no solo a nosotros, evidentemente, sino en la etapa democrática que se ha desarrollado en Arona, pues acudimos al debate presupuestario solamente teniendo acceso, teniendo copia de la mitad del documento, ya que la otra mitad nos la fue entregada en el mismo, en la misma Comisión Informativa. Y lo que tienen que tener claro mañana es que ellos pueden decir misa en hebreo si quieren. En política lo primero que te enseñan es que lo que no está presupuestado no existe. Y si no está presupuestado no existe. Y puedes prometernos ahora que vamos a subir al TID a gata. Pero la realidad es que los números son los que son. Y también que, bueno, que un presupuesto que sube un 18% no puede sostener un gasto de personal que aumente un 32%. Y encima, bueno, el presupuesto de sueldo, el presupuesto de sueldo para los cargos públicos, me refiero para el gobierno y para su equipo de acompañantes, suba un 40%. O sea, ¿cómo vas a explicar al vecino? Yo me gusta... En las reuniones que ellos han tenido con los vecinos, le han explicado que se iban a subir un 40% el sueldo de cargos públicos. Le explicaron que iban a hacer una subida importante en el tema de los impuestos y de tasas. ¿Y cómo es posible que subiendo eso de manera tan clara? O sea, en el capítulo de inversiones, son las obras... El dinero que inviertes en el municipio lo reduzcas. Eso económicamente no se sostiene. Hemos detectado, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, nos pasó un tema muy curioso, ¿no? José Antonio y ustedes lo van conociendo, una persona muy perseverante, trabaja de tiqui tiqui. Hasta con un momento que yo ya no pude aguantar más, después de 15 minutos le dije, a favor de callarte, José Antonio. Mira que soy una persona educada. Estuvo durante 15 minutos intentando que el Gobierno le explicara, dentro de las partidas genéricas que hay en este presupuesto, que nos dijeran una actuación sola, una sola, una sola actuación de las partidas genéricas. No sabían. No dijeron ni una. Lo que nos tememos es que buena parte de esas partidas genéricas las van a utilizar para pagar favores electorales. Obras que hicieron durante la época electoral, favores electorales, y que no han podido pagar porque legalmente no podían, ¿no? Ustedes recordarán, hace dos plenos, como el alcalde, cuando le requerimos, porque nos corresponde por ley, una mesa y una silla, por no decir una oficina debidamente equipada, en el ayuntamiento, no consentió que no podía ser porque no cabía, no tenían espacio. No cabían todos los que estaban. Ahora me pregunto yo si con un aumento del 32% de gasto de personal, si quieren doblar el número de séquitos de acompañantes, ¿dónde los van a colocar? Me pregunto yo. Para ellos hay silla y para nosotros no. O que piensan poner oficinas en literas, como si fueran literas, una abajo y otra encima, porque no van a tener espacio físico para colocar, porque según el alcalde no había posibilidad de nosotros tener ni una mesa ni una silla. Son reflexiones que dejo en el aire para que vean la calidad democrática con la que este gobierno se está manejando. No.